¡Ay, Residente, la que has liado, pollito! Siempre que hablas Residente, sube el pan. Sí, chicos, sí sube el pan. Y obviamente las respuestas no tardaron en aparecer. Tenemos una respuesta que dicen, Residente, no eres rapero. ¡Madre del amor hermoso! A ver qué es lo que le tienen que decir. Ya saben, chicos, que yo estoy completamente alejada de este estilo musical. Pero si esto es lo que quiere el pueblo, esto es lo que el pueblo tendrá. Venga, vamos a verlo. Es un loop normal con una base ahí debajo, bonita. A ver, la mención no te cambia la vida, pero te montas en el carro. O sea que al final, digamos que también se necesita, ¿no? ¡Uh! ¿Por qué dicen que Residente no es rapero? ¿Por qué habla esto? Y apropiación de cultura. ¡Oh! Porque atrévete, era para miña cintura. ¡Atrévete! ¡Ay, me gustaba ese tema! Calle 13, esto va a dolerte tanto. ¡Ay, ay, ay! Yo voy a todas contra cualquier phantom. A mí no me gana nadie menos un rapero blanco. Bueno, pero mira, una de las cosas que yo escuché, no le reaccioné. Una de las cosas que hice reciente y que es verdad, que hace una canción y están todos un mes comiendo de eso, que yo creo que es más tiempo, más de un mes comiendo de eso. Es verdad, porque de hecho ahora todas estas respuestas van a traer views y van a traer dinero. O sea que no está equivocado en ese sentido. Y perdón que te diga Calle 13, es que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese. Calle 13 era bueno. Calle 13 era muy bueno. Eso es verdad, eso es verdad. Pero a mí Residente me gusta mucho también. Porque tus últimas tiraderas fueron tan chullas que hasta me quedé dudando si tus letras sí son tuyas. Y obviamente tu carrera no termina. Y tus 180 Grammys seguirán en tu vitrina. Pero cada vez que escuchas mi nombre en cualquier esquina ni un blindaje evitará que yo te hiera la autoestima. ¡Oh, madre de la muerte! Pero ¿por qué le tiro? Bueno, a veces ya necesito que me explique en contexto de todo esto. ¿Por qué es que le tiras a este chico? A Capela. Porque el egocentrismo te rebasa. De notarlo el día que me invitaste a tu casa. Esté muy educado. Me atendiste en tu sala. Me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas. ¿Alguien tomó la cerveza de Residente? ¿De verdad es tan mala? ¿Cómo dicen? Nunca te jugué por tu actitud acomplejada y por un simple chismesito. Y una me tiras la mala. Bueno, ahora te la calas. Ni el primero ni el segundo. El tercero. El tercer venezolano que te extraña el agujero. ¡Oh, por favor! ¡Ay, por favor! Que hablan de Canservero, ¿no? ¿Seguro? Es que Canservero, a mí me encanta Canservero, chicos. Tengo que volver a traerlo al canal. Que te podría matar con el flow de todos los que te cogieron. Pero no te matas con su unión, el maíz de pastillero. Y te va a matar Capela, mamá huevo, el fristalero. ¿Qué dijeron? Con toda nuestra fucking maquinaria compramos hasta la fucking cultura si es necesaria. Qué miedo me da esta gente a mí, ¿eh? Pero no todo en esta vida se compra con el dinero. Y ni que te arme es un tema. Ay, Dios mío. Madre mía, le está dando con todo, ¿eh? Canservero, te vamos a respetar porque tú no eres rapero. ¡Oh! Porque tú no eres rapero. ¿Lo que hace reciente es rap? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Madre mía, qué manera de sacar labia y palabras y rimas y en tiempo súper veloz. Yo no sé de dónde sacan tantas palabras, ¿verdad? Este es el momento que lo grabaron. Esa es la parte prohibida que la sacaron. ¡Ay, chiquillos, por favor! Yo alucino. Yo alucino. Bueno, y seguirán, ¿no? Porque Coscú también supongo que dirá, tendrá algo que decir o ya lo dijo. Bueno, sé que dio unas declaraciones que dijo que no se podía estar recurriendo a Google para entender lo que quiso decir. Bueno, obviamente, a veces sí es difícil comprender. Mira, sin ir más lejos, Canservero tenía una manera de escribir, por lo menos para mí, muy difícil de comprender. Y tenía que buscar información. Porque cuanto más se sabe, cuanto más cultura se tiene, más difícil escribes, ¿no? Porque tienes que investigar. Tienes que investigar más todo lo que aquella persona tiene que decir. Y sabe tanto que te resulta súper difícil comprender, ¿no? Porque, obviamente, uno, por lo menos yo, no sé tanto como esas personas que están escribiendo. Los que hacen los palabreos y los que dicen que hay que... Una canción de verdad, uno tiene que buscar en Google para saber lo que significa. Y todo eso, yo creo que la música no hay que... Debería no hacer que la gente busque en Google. Debería ser fácil para oído. Porque, en verdad, de corazón me rayo todo por el claro. No es porque de eso, ni nada. Yo no entiendo un carajo de lo que me diste. No entendí nada. Lo que sé es que es fácil... Decir... Ay, yo no voy a tirar más nada en la auto. Yo no voy a tirar más nada. A mí no me tiren que yo no voy a tirar más nunca. Tú eres loco, cabrón. Y, no, que concluyeras un oportunista. Mere, vas a matar un bicho, este, todo el moruco, todo esto huele de bicho. Me mata un bicho, cabrón. No, que esto es para otra gente, hasta un bicho, cabrón, en verdad. O sea, un carajo de música, quédate ahí en la radio. Este... Porque la gente lo que quiere es aunque sea... Zapatero a sus zapatos, cada uno con lo suyo, ¿no? A mí la forma que tiene escribir Residente, a mí me gusta mucho. Me gusta siempre todo lo que tiene que decir. Además, me divierte, me la paso bien. Él también hace las cosas para divertirse, como lo ha... Como lo ha dicho. Y siempre que vuelve, o sea, ha estado un tiempo desaparecido, siempre que vuelve, pues, saca alguna cosa. Tremendo revuelo y mantiene a todo el gallinero explotando, ¿no? Que es lo que está pasando. Y todos los días vamos a encontrar como una respuesta nueva a esa tiradera, ¿no? ¿Qué me cuentan ustedes? Explicarme más contexto. ¿Quién es Acapela? ¿Quién es Coscú? Empiecen a contarme todo para ver si yo entiendo el contexto. Chicos, gracias por estar mirando este vídeo. Les voy a mandar un besito muy grande desde Barcelona. Suscribiros al canal. Regalarme un like. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.